Bueno, pues mi nombre es Steven Díaz, alias El Mono, pues bueno, yo tengo 18 años y pues hasta el día de hoy empecé en la fundación Tiempo de Juego como monitor, empecé hace dos años y pues mi sueño siempre ha llegado a ser cantante y ese es mi pensamiento, yo digo que quiero experimentarme cada día más para ser un buen músico. Y ahí entras tú, ¿listo? Tiempo de Juego es mi lugar y a tu corazón yo voy a conquistar Tiempo de Juego es mi lugar con la camiseta puesta vamos a triunfar Tiempo de Juego es mi lugar y a tu corazón yo voy a conquistar Tiempo de Juego es mi lugar con la camiseta puesta vamos a triunfar Pues no también es como de ser grande o ser famoso sino de llegar a un rincón de las personas donde las personas digan, uy que elegancia, mire este muchacho viene de Kazuka y dice que es de Kazuka y aprendió de Kazuka y está hoy aquí mostrando como hay personas que pueden salir de una comuna Vamos a mirar un poquito de teoría, ¿cierto? de que es digamos el sonido Para llegar a tener ese sueño yo digo que necesito mucho estudio porque cada día pienso en estar estudiando, este año pues si Dios quiere termino de estudiar Y empezar a estudiar como lo que es producción musical, lo que ya es la música como tal y experimentarme para desarrollar cada vez más mi talento porque es un talento que Dios me ha dado y quiero desarrollarlo para... ¡Adelante! ...a mi pierna caminando fuerte a convertirse en estrella, mano arriba el que quiera convertirse en una estrella Entonces ponete la camiseta y juega, juega limpio, ven y conoce tiempo de juego, no sabes lo que te espera Bien, solo un comentario ahí, están repitiendo la palabra estrella Boca, ¿qué estás pensando? Que un nuevo mundo me estoy inventando Y tú, yeah, yeah, ¿qué es lo que quieres? Ve en la cancha a todas las mujeres Con la mano arriba a todo el que quiere Kazuka en paz, hoy y para siempre Y ojalá que quede guardado en tu mente Este es el mensaje para toda la gente Tiempo de juego es mi lugar Y a tu corazón yo voy a conquistar Tiempo de juego es mi lugar Con la camiseta puesta vamos a triunfar Tiempo de juego es mi lugar Y a tu corazón yo voy a conquistar Tiempo de juego es mi lugar Con la camiseta puesta vamos a triunfar Tiempo de juego es mi lugar Y a tu corazón yo voy a conquistar Tiempo de juego es mi lugar Con la camiseta puesta vamos a triunfar